bueno amigos estamos al siguiente día el día de ayer ya no les pude grabar nada respecto al pastel porque pasaron dos cosas bueno o tres en primer lugar bizcocho costó un poquito partirlo no sé si porque todavía estaba un poco tibio pero se pudo armar el siguiente punto es que yo no pude ir a conseguir el chantilly que normalmente consigo disculpen este moñito no pudiera conseguir el chantilly que siempre consigo así que intenté hacer el mentado merengue italiano y resulta que no sé si fue la potencia de mi batidora que no es la adecuada o que por cierto creo que la terminé arruinando haciendo ese merengue un minuto de silencio por mi batidora pero también creo yo que pudo haber pasado que tal vez el almíbar no llegó a su punto exacto quizás le faltaba un poquito y el punto aquí y el punto aquí respecto al merengue es que me quedó un poco líquido entonces a la hora de decorar me costó una vida al final me quedé sin carga pero yo traté de hacerle algo al pastel ya se lo voy a enseñar cómo estuvo quedando que de verdad quedó bastante respetable lo que me da a pesar es que según yo pensé que no iba a poder entonces ya no grabé nada pero al final quedó bonita la decoración pero algo así como un estilo asteri como le llaman no sé cómo decirlo bien pero ahorita pues como ya es un poco tarde el día siguiente quiero ver si me dejo un poquito ahí más o menos arregladita para tomarme la foto de mis 23 años porque esta es la edad que estoy cumpliendo entonces voy a ver qué me pudo hacer para mejorar mi apariencia así que bueno eso es lo que vamos a hacer en este momento ahorita voy a ver si me pasó un poquito la plancha aunque vean mi cabello no anda súper espantado creo yo que podría dejarlo así como está o no ustedes qué opinan no está tan espantado pero quiero ver si me le doy una media listadita no sé si lo voy a pensar bien al cien por ciento o solo medio para que termine de alizarse un poco ya me aplique lo que es ya me aplique spray entonces lo que voy a hacer ahorita es a desempleo de mi cabello aunque vea anda un poco desenredado y voy a pasar la plancha quizás no al cien por ciento porque ya es un poco tarde y tampoco quiero tratarme demasiado además que no voy a salir súper lejos solamente quiero estar bonita para el pastel no sé si ustedes vayan a pensar que quizás yo no podía comprarme un pastel y por eso tuve que hacerlo pero yo creo que en muchas ocasiones les he mencionado que a mí me encanta hornear de verdad que yo soy fan de hornear entonces a mí me gusta experimentar me gusta hacer distintos platillos entonces pues debido a eso decidí a intentar hacer mi propio pastel no ha quedado una cosa que digan que es como la pastelería pero está comible amigos está comible voy agarrando mechón es bastante grueso porque como les digo no quiero que me quede demasiado fina sino que solamente una media porque ya es bastante tarde yo creo amigos y no sé si solamente a mí me pasa que a menos para mí he llegado a una edad que no me emociona mucho mi cumpleaños no sé si sea normal no sé si solamente a mí me pasa o si también a ustedes si quisiera tal vez que me lo dejaran aquí en los comentarios qué tal les parece a ustedes cuando llega el día de su cumpleaños si ustedes se emocionan o son igual que yo que pues casi viene siendo un día normal como ni cualquier porque es que tampoco como no cae fin de semana amigos mi cumpleaños entonces por lo general lo paso en casa sola porque no tengo donde salir aunque el cumpleaños de ahora pues pude ir donde una amiga y comimos tacos y hoy ha sido un poco de romper mi dieta la verdad todos los días cumplo años entonces me he dado la libertad de hacerlo este día vaya amigos así estuvo quedando observe ha quedado más o menos verdad o sea considero que ha quedado bonito para el tiempo que me he tardado haciéndolo así que ahora lo que voy a hacer es darme una manita y gato con respecto al maquillaje las cejas ya las ando por decirlo así hechas ya me apliqué lo que es lápiz por la mañana no sé que ahorita solamente me voy a echar un poco de labial y tal vez un poquito de sombra o un delineado qué les parece mejor un delineado verdad y no me lo hago bien ahí me disculpan porque no tengo práctica haciéndomelo vean ahora el problema es hacerme el otro igual el otro nunca me sale igual amigos así que este es un problema que suelo tener al momento de hacerme el delineado que uno pues me sale más o menos y el otro no me sale igualito y vaya ahí está más o menos verdad ahora me voy a echar un poco de labial he decidido que me voy a echar esta fresita Un poquito de color nada más Y esta nunca me falla Siempre me gusta como me queda Me voy a estar poniendo este vestido Ustedes me van a decir Pero una Julia es tu cumpleaños Un cumpleaños con vestido negro Un primera yo casi nunca he tomado importancia Quizás a eso Y en segunda es de noche Así que vean Creo yo que me va a quedar bonito Más que hace mucho tiempo no me lo pongo Vaya vean ya me lo puse A mi me gusta como me queda De verdad me parece muy lindo Lo voy a poner en modo vertical Para que me puedan ver completa Me observan al final Estaría quedando así Con las dos Con las dos sandalitas Ya Vean Así Dupen que el escenario en el que se los muestre Sea este Pero aquí es donde tengo más inclinación ahorita Porque tengo el aro de luz Hace mucho posar Pero a mi me gustó mucho Es como estuve quedando Y ahora si Vamos a esperar para partir nuestro pastelito Que ya les voy a enseñar en este momento Y bueno amigos Así es como quedó el pastelito Pueden observarlo Veanlo Le dibujé lo que es Mi número que estoy cumpliendo de años Y también Las florcitas Que quedaron muy bonitas Vean Lo vamos a estar partiendo Antes de que se derrita completamente Y yo le voy a hacer Una cortadura Aquí en el centro Ya saben Como la tía tacaña Que da la porción chiquitita En los cumpleaños Y para que es ese circulito Me van a decir Para que me quede a mi Para comérmelo mañana Vean Así está No es muy grande el circulito Vean No es muy grande Ahora vamos a porcionarlo Yo tengo fe amigos Tengo fe Que haya quedado muy bonito Este pastel De verdad Que haya quedado muy rico Por dentro Le tengo fe Le tengo mucha fe Así que Ya vamos a ver La hora de la verdad Que tan rico sabe Que tan número quedó Si sirvo para Hacer mi propio pastel O si ni para eso sirvo Cualquiera De las dos Es una buena variante Vean He sacado Tres Seis Nueve Diez porciones Y el centro Tan parejita las porciones Este es para quitarse La gana del pastel Ojalá que esté rico Para que tengan ganas De comérselo amigos Vamos a sacar una porción Si Esto está cholo Amigos Está cholo Vean Vean Se ve bonito Se ve apetitoso Observen Yo estoy De verdad que encantada Me gusta Voy a ser la primera En probarlo Porque Como soy la cumpleañera Tengo que saber El sabor De lo que voy a repartir Y si no Corro ahora mismo A buscar una panadería Una pastelería Para no darle esto A mis comensales Vamos a ver Vamos a ver Si ya puedo hacer pasteles Te vamos a llenar la cara Amigos No les miento De verdad No les miento De este mismo Les voy a decir A mi esposo Que pruebe Para que vean Que está muy rico Eso si está Un poquito como Dulcito Pero es lo rico De los pasteles Está muy bueno No 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 Yo De ahora en adelante Yo ya no le voy a comprar Pasteles a mi familia Se los voy a hacer yo Aunque no me queden tan bonitos Pero están riquísimos Prueba A ver Ay perdonen Hasta me atorzó Que lo pruebe mi esposo Y que él les diga Si está feo o no Aunque van a decir Ay pero es el esposo Va a decir que está rico Les voy a enseñar Vaya vean Va a probarlo él Vamos a probarlo A ver que tal Está muy rico amigo De verdad No es por nada No es porque lo haya hecho yo Pero está muy bueno Un poquito más Para terminarlo De probar Afrate ¿Qué tal te pareció? Un poquito más ¿Está bien rico? Ay no 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 Ya Amigos Este También rico Nos pueden contratar Y pedir sus pasteles A domicilio Y los vamos a llevar ¿Está bien rico? Está muy bueno De verdad Yo pensé que no Pensé De verdad Tenía un poco de confianza En que si Vean como se ve Ahí el pastelito Tiene el relleno No hombre Si se ve como que Lo hemos comprado Tiene el relleno amigos Pero Yo pensé Vean Yo pensé Que Pensé que Si va a notar más Pero Ahí está el relleno Solo que Es como que Del mismo color Que del pastel Del bizcocho Vean Ahí tiene Dos Dos relleno Le voy a hacer Una toma De Le voy a hacer Una toma Del pastel Ya cortado Para que vean Que no les miento Que tiene relleno ¿Ven? Así Pueden observar Ustedes Bien Que allí Está el relleno Ahí Lo pueden Ver bien Y las porciones Están grandes Amigos Estas Si son Unas porciones Bastante bonitas De pastel Y está Muy rico No es porque Lo haya hecho yo Está rico Está rico Sí Mira Mamá La dice Hoy Ya me voy a ir Despidiendo De este video Porque quiero Disfrutar Del pastel Y si ustedes Se preguntan ¿Y qué vas a cenar Amiga? ¿Qué vas a hacer De comida? Pues Eso no se lo voy a mostrar Esto ha sido todo Por el video de hoy Amigos Espero que les haya gustado Mi look Que me hice también Para celebrar El cumpleaños Para salir Presentable Para este video Y que no digan Ay Ni para su cumpleaños Se cambió Como no Vean Espero que les haya gustado Mucho este vlog Amigos Nos vemos en un próximo video Bye No olviden que pueden suscribirse En el botoncito Que dice Que va a suscribirse Y activar las notificaciones Para que no se pierdan Futuros videos Denme like En este video Si les ha gustado Y comentenme aquí ¿Qué tal les pareció El pastelito? Si quieren sus pasteles Si quieren sus pasteles Ya saben que si quieren sus pasteles Aquí les voy a dejar mi número Para que me puedan contratar Nos vemos en un próximo video Bye Bye